Yo creo que en política nada está ganado de antemano y por lo cual nosotros invitamos todo el tiempo a los militantes a ir por el voto a voto, a conversar con todas las personas con mucho respeto. El Frente Amplio tiene escrito un programa en negro sobre blanco, transparente, que dice todos los lineamientos de lo que verán o lo que se va a proponer hacer nuestro próximo gobierno y creo que cada uno de los frenteamplistas tiene que agarrar ese programa y hablar con franqueza y con respeto con aquellos que no nos han votado, que aún no se han decidido porque quiero decir que a los uruguayos nos une lo mismo. Tenemos los mismos problemas, los mismos anhelos, los mismos sueños. Entonces los frenteamplistas tenemos que salir a militar así con respeto y con mucha lealtad por nuestras convicciones, abrazados del programa y de la ética. Primero, acá no estamos hablando de dos países. El Uruguay es una cosa íntegra, ¿verdad? No hay un país en el interior y otro país en la zona metropolitana. Es un mismo país que comparte una gran cantidad de problemas. La seguridad, la salud, el trabajo, son todos problemas que compartimos. Los problemas de salud mental atraviesan a todo el Uruguay. Los problemas de la droga y de la inseguridad atraviesan a todo el Uruguay. Primero, reconocer que en la diversidad territorial tenemos una oportunidad y una riqueza. Nosotros proponemos nuestro programa, que hay que leérselo todo, que propone desarrollo, propone un fuerte crecimiento, propone no deseparar crecimiento de distribución. Durante los gobiernos del Frente Amplio el país creció y se distribuyó mejor. No como está pasando ahora. Hay un estudio recientemente publicado del Instituto de Economía que muestra el aumento de la desigualdad enorme que ha tenido el Uruguay en estos momentos. ¿Y por qué es grave que aumente la desigualdad? Porque más allá de que los uruguayos hayamos perdido 7.000 millones de dólares, que es lo que muestra este estudio, la desigualdad tensa a una sociedad y eso es un campo fértil para la inseguridad y para el delito. Entonces, tenemos que ser muy duros con el delito, pero también muy duros con las causas del delito. Entonces, esas son nuestras propuestas, que son muchas.